En el marco del programa Conectar Igualdad, este programa que impulsó la Presidenta a nivel nacional y que está, por supuesto, llegando desde el año pasado a nuestra provincia, con efectos realmente muy lindos, porque ver en las calles a los chicos con las computadoras, ingresar a las escuelas y ver en las aulas los chicos trabajando con sus computadoras, la verdad que nos da un placer inmenso, porque sabemos que con esa implementación de estas tecnologías en el sistema educativo, estamos no solo transformando la educación, sino también estamos apostando a un futuro mejor, con inclusión social, con igualdad de oportunidades y con la posibilidad de que los chicos cuando salgan del colegio puedan tener las herramientas y los conocimientos necesarios para poder defenderse en la sociedad que les toca vivir. Ahora hay una gran importancia de cómo se lo va a implementar a esto, los programas que vienen, que se va a trabajar con los docentes. Sí, el programa consiste básicamente no solamente en la entrega de las netbooks, sino también en la instalación de los pisos tecnológicos, que garantizan la conectividad con Internet y también en la posibilidad de trabajar dentro de las aulas en red. Y, por supuesto, también el programa de capacitación, que no solamente es para los docentes, sino también para los alumnos y para el núcleo familiar. También queremos que los padres se incorporen y los hermanos de los chicos que reciben las computadoras se incorporen al sistema, a las capacitaciones de este programa.